Estás en Galáctica Digital. Ya mismo, además de escucharnos, ingresá a nuestra señal de televisión digital en galactica.com.ar y disfrutá de la mejor imagen audiovisual de esta era. Vamos ahora ya mismo al contacto con nuestro corresponsal directamente en Brasil, Jensen Polimate, que como ustedes lo saben, cada semana nos acerca el informe justamente educativo financiero para tener conocimiento justamente y estar al tanto de todo lo que se puede hacer. Hola Pedro, muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más en tu programa El Globlo para este microinforme sobre finanzas. Gracias al público también que sigue al Globlo y que bueno, que por efecto transitorio ahora me va a seguir también esos pequeños minutitos aquí, como siempre, tratando de traer alguna información relevante, importante, alguna reflexión, educación financiera para vosotros ahí del otro lado. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar por primera vez, por primera vez, así que vamos despacito. Vamos despacito, despacito. Porque el tema hay que tratarlo con mucha seriedad y con mucha profundidad. Hemos tratado la psicología del dinero, hemos tratado crédito, banco, deudas, ahorro, familia, hijos, con un montón de aspectos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de cómo empezar a invertir. Por primera vez vamos a hablar de cómo empezar a invertir, ¿no? Así que bueno, y bueno, no vamos a hablar de bolsa de valores, ¿eh? No vamos a hablar de eso poco a poco, como dije, es el primer pasito de cómo comenzar a invertir, ¿eh? El primer pasito. Y entonces, bueno, primeramente voy a desmistificar... ¡Ay, me salió! ¡Ay, me salió la palabra! Voy a desmistificar la palabra inversión, ¿no? Más allá de, si vas ahora a la RAE y la buscas, pero más allá de ese valor, ¿no? De la palabra en la RAE, yo voy a traer aquí mi subjetividad, ¿ok? Que es para mí la inversión. Y ahí a partir de esa subjetividad, que voy a compartir aquí mi experiencia de la palabra inversión, vamos a poder tratar con más propiedad cómo empezar a invertir, ¿no? Entonces, primeramente, yo había dicho ya, entonces, bueno, lo encajo aquí hoy en ese capítulo de inversión, lo encajo, pero yo lo había dicho en otros capítulos, que inversión no es solamente ir a la bolsa de valores o comprar activos de riesgo como criptomonedas, no es eso solamente, ¿eh? Porque inversión es todo aquello que uno invierte, ¿no? Aquello que uno pone, mete, invertir, ¿no? Aquello que uno arriesga de cierta forma, ¿no? Porque, bueno, cuando uno invierte tienes un riesgo y un resultado que no siempre está previsible, si no, no es tanto una inversión, ¿no? Puede ser, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, inversión también sería, por ejemplo, deshacerte de tus deudas para empezar. Primeramente, porque si uno tiene deudas, no tiene cómo comprar acciones, activos financieros, no tiene. Primero que es inmoral, ¿no? No sé si es ilegal, puede ser que sea también en algunos casos, ¿no? Porque, claro, en algunos casos te pueden confiscar los bienes, pero es absolutamente inmoral, es absurdo, es anti, es absolutamente antifinanciero porque el interés de una deuda siempre va a ser mayor que el interés que te da un banco, una aplicación financiera. Entonces, te cuesta caro eso también. Y, bueno, por no decir la parte psicológica, ¿no? Y la parte de limpieza psicológica también porque todo comienza por la psicología. ¿Entendéis? Entonces, lo primero es limpiar las deudas. Esa es la mejor inversión, ¿ah? Limpiar las deudas. Limpiarlas por completo, ¿no? Focaos ahí. Ahora bien, se puede, por ejemplo, si una persona va a pagar 5 años para salir de las deudas, no se puede empezar a invertir nada en inversiones más tradicionales. A veces sí. A veces sí, un poquito, pero eso depende de algunas variables. Y eso no lo vamos a tratar aquí hoy porque, bueno, no entra todo en ese microinforme, ¿ah? Vamos a empezar poco a poco, como os dije, que ese tema tenemos para rato todavía. Así que, bueno, otra cosa que yo considero inversión, y no es cliché, creedme, no es cliché. No lo digo tipo, ¡ay, qué linda frase! No, lo digo en serio. Mírame los ojos. Lo digo en serio. No es broma. Es absolutamente en serio, ¿eh? La inversión más importante es en tu salud. En tu salud. El dinero no vale nada si no tienes salud. Por supuesto que si no tienes salud es mejor tener dinero que no tenerlo. Obviamente, obviamente. Pero no se compara la importancia de la salud y la importancia del dinero. Si yo tuviera todo el oro del mundo, por ejemplo, y me dieran a elegir entre tener la salud en día, o todo el oro del mundo, yo elijo la salud y me quedo sin un céntimo. Porque, precisamente, la salud es una de las únicas cosas que no se puede comprar. Iba a decir la única, pero me acuerdo del amor también, ¿eh? Se puede comprar amor, pero en otro sentido, ¿no? Así que, bueno, el amor, el dinero ayuda, en realidad ayuda, pero bueno, hablando en serio, la salud no se puede comprar. Por supuesto que el dinero ayuda en el mantenimiento de la salud, ayuda a que si uno tiene una mala salud, bueno, a que sea menos, esa palabra no existe, ¿eh? Menos, peor. Así que no existe. Lo digo a propósito. Rompo un poco la gramática para que eso quede claro. Pero la salud no se compra, no se compra. Porque uno que tiene un problema, esas enfermedades innombrables, un problema genético, o que nació con un problema congénito, bueno, es así. Por lo menos por ahora no se compra la salud. Entonces, la salud es más importante que el dinero. Y si la salud es más importante que el dinero, hay que invertir en tu salud, ¿me entendéis? Porque invirtiendo en tu salud, estás invirtiendo en tu máquina de generar dinero. Porque claro, si tienes salud, puedes trabajar. Salud física, salud mental, salud psicológica, salud emocional. Salud. Salud. Zdarova. Healthy. Gesundheit. Te lo digo en muchas lenguas. En saúde. Ahí está. Hay que invertir en la salud. Hay que invertir en la salud. Mantenerse bien, mantenerse. Yo había dicho ya el otro día que tratamos aquí el tema de las medicinas prepagas. Os lo había dicho ya, ¿no? Es carísimo, es horrible, es dolorido pagarlas. Pero paga, paga la medicina prepaga. Porque vale la pena. Vale la pena porque te da la paz. Te da la paz interior. De que estás cubierto. Y a partir de allí, ya puedes empezar a tener la salud cubierta. Obviamente que antes de tener una medicina prepaga, tienes que tener para la sopa, para la verdura, para los fideos, para la carne, para la leche. Obviamente, tienes que comer. No, obviamente. Pero si lo puedes hacer, hazlo. Y si no vas de vacaciones, yo prefiero tener una medicina prepaga si tuviera que elegir que irme de vacaciones o salir a comer afuera, por ejemplo. De verdad prefiero. Porque la tranquilidad que te da eso, no os puedo contar. No os puedo contar. Porque estás asegurado. Es un seguro. Es una garantía. ¿Me entendéis? Entonces, es una inversión. Invertir en una prepaga es una inversión. Invertir en la salud. Invertir en la salud. Hacer gimnasia. Hacer deportes. Caminar. Comprar agua mineral si el agua de tu barrio no es de buena calidad. Todo eso es inversión también. Pagar las deudas. Por eso no voy a hablar de bolsa de valores hoy todavía. Vamos a empezar desde abajo. Porque uno tiene que ir incorporando eso poco a poco en su cabeza. Uno tiene que ir mimetizando eso. Uno tiene que ir sintiendo, experimentando y entendiendo lo que es invertir. Invertir también es cuando, por ejemplo, vas al supermercado y hay una promoción exorbitante de la que no estáis acostumbrado. Y ahí, si por casualidad tienes el dinero, bueno, pues, estás acostumbrado, por ejemplo, a comprar una lata de algún producto. Igual a mí no me gustan las latas. Yo me gusta la comida, que no hay que abrir latas. Pero bueno, vamos a poner. Compra una lata ahí, desardida, de lo que sea. Y vamos a poner que cuesta 100 pesos. Pero justo hoy, por alguna razón, está a 40 pesos. Y la vas a comprar en los próximos dos, tres meses a las cantidades. Y esas latas de sardina te pueden durar cuatro años bien guardada. O dos años o tres, no sé. Pero bueno, son muchos. Tienen una durabilidad enorme porque son ahumados. Tienen muchos procesos de conservación. Y el vacuo, el vacío también, ¿no? Entonces, bueno, pues, si tienes ahí la oportunidad, compra. Compra mucha. Compra. O sea, métele 40 latas. Deja ahí el dinero que gastarías para ir al kioca a comprar empanadas y cerveza. La birra del fin de semana. Compra. Compra las 40 latitas de atún por 40 pesos que te suele costar 100 pesos. Y que la vas a comer, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque eso es inversión también. ¿Me entendéis? Esto es inversión. Inversión es estar atento en todo, a todo. Estar atento a los detalles. Estar atento a esos pequeños valores. Estar atento a esos costes, ¿no? O, por ejemplo, si algunos países, por ejemplo, que la tarjeta de crédito financian muchas veces en cuotas. Pregunta a la tienda si te hacen dos cuotas sin intereses. Y, bueno, si te hacen sin intereses, compra en dos cuotas. Y el dinero o lo adelantas al banco o lo dejas en el banco en una aplicación. Porque ganas un poquito allí. Ay, pero un peso de aquí, dos pesitos de aquí, ¿qué voy a hacer con eso? Así se comienza. Os lo puedo asegurar. Os lo puedo asegurar. El dinero es algo que tienes que cuidarlo muchísimo. Y cuidarlo no es ser tacaño. No, 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 de ninguna manera. Es ser inteligente. Inteligencia financiera. Tacaño no. Tacaño no. No, avar o no. Eso no entra aquí en mi manual de finanzas. El engaño, la deshonestidad con los demás, la viveza, el lucrar sobre el que necesita. Eso no entra en mi manual de finanzas. Os lo puedo asegurar. Jamás me vas a ver hablando de eso. ¿Por qué no entra? Sencillamente porque no lo comparto. Uno tiene que tener inteligencia financiera. Inteligencia de simplemente entender cómo funcionan los números, las cuentas, la matemática y cómo funciona el dinero y punto. Y esa es la mejor inversión. Y ya nos quedamos en tiempo. Porque ese informe es micro y va rápido. Así que bueno, vamos a seguir con ese tema. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí por El Glóbulo en Galáctica Radio y Televisión. Bueno, Pedro, Pedro Guberman, mi querido director, te paso la pelota y al estudio en Palermo. Un abrazo para ti. Volvemos a Palermo.